En el marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo en el municipio de Zipaquirá se llevó a cabo una movilización por parte de diferentes colectivos de la región. En esta se exigían los derechos fundamentales de los trabajadores y también se mostraba respaldo al paro nacional agrario. Nos sentimos satisfechos por ser la primera vez después de 30 años de movilización en Zipaquirá. Hoy han atendido el llamado ciudadanas y ciudadanos, trabajadoras y trabajadores en este municipio para rememorar el primero de mayo como Día de Lucha Internacional de la Clase Obrera. Aquí están ciudadanas y ciudadanas reivindicando derechos y apoyando el paro nacional agropecuario. ¿Cuál es el respaldo que se está dando el día de hoy a diferentes trabajadores y trabajadoras? Conflictos laborales están por todas partes, en Bavaria, Pacto Colectivo, en Evel, una multinacional. Organizamos a los trabajadores y la reacción fue acosar laboralmente a sus trabajadores. En Unitrapel, en todas las empresas de la zona hay persecución sindical. Lo que pasa es que no se cuenta, pero sufrimos los rigores de un modelo que quita los derechos a los trabajadores. También estamos escuchando respaldo a los trabajadores y trabajadoras de la clínica de Zipaquirá. Cuéntenos acerca de eso. Esta clínica es privada. Tiene un socio mayoritario con el 86%. José Luis Mayorca tomó la decisión unilateral a partir del primero de abril de cerrar sus puertas, quitando 120 puestos de trabajo. El señor, como fue candidato al Senado de la República por el Partido Liberal, no salió elegido. Y el primero de abril tomó la decisión de cerrar esta clínica, quitándole el derecho al acceso a la salud a miles y miles de ciudadanas y ciudadanos de la región Sabana Centro que tomaban sus servicios y que tenían contratos con diferentes IPS para la prestación de los servicios de salud. Esa es una muestra más del mercantilismo de la salud. ¿Qué se espera o qué se está exigiendo en esta marcha pacífica? En esta marcha pacífica y democrática y social estamos exigiendo que las locomotoras del gobierno nacional paren su avance porque han servido solamente para la concentración de capitales muy trocan manos y además está escorriando los recursos naturales de nuestro país, entregándose a los multinacionales. Hoy le decimos al presidente Santos, no a la reelección, sí al derecho al trabajo, sí a la dignidad nacional y sí de respaldo para que reconozca lo que firmó con todas y todos los campesinos en el 20 de agosto en esas multitudinarias movilizaciones agropecuarias reclamando derechos fundamentales.